Amada prenda querida que ha sido mal pagadora Tanto como te quería, te tenía en la memoria Tanto como te quería, te tenía en la memoria Te tenía en la memoria, con el fin de no olvidarte Mas ahora lo he sabido, que tu amor está en otra parte Mas ahora lo he sabido, que tu amor está en otra parte Que tu amor está en otra parte, cansado estoy de saberlo De la hora en que lo supe, yo no he tenido consuelo Yo no he tenido consuelo Yo no he tenido consuelo, muy penoso lo he pasado Yo no he tenido consuelo, del ver que en tan poco tiempo Buscar tu alivio Y más como no te ruego Bien puedes buscar tu alivio Oh... 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 Gracias por ver el video